Sin augurios ni grandes proyecciones, los náuticos de Cancún prevén iniciar el 2021 con pronósticos reservados. Así lo anunció el líder del gremio, Francisco Fernández Millán, quien dijo, soy honesto, al cierre de este 2020 no obtuvimos utilidades, estamos consiguiendo para la nómina y el aguinaldo. Además, hay empresas que terminaron en números rojos que van a cerrar sus marinas. Sobre la difícil situación que vive el sector, Francisco Fernández Millán declaró lo siguiente. Bueno, estamos esperando con mucha cautela el incremento ahorita de diciembre y lo decimos con cautela porque casi todo el país se va a poner en rojo y nosotros estamos en amarillo, cuando podemos recibir a los turistas. Afortunadamente, los protocolos que tenemos no nos han dado ningún informe de que por cuestiones náuticas haya algún enfermo. Entonces, eso nos da la tranquilidad de que podemos recibir a los turistas y poder pasar una temporada tranquila, no con augurios, no con excesos, simplemente tranquila para poder seguir trabajando el siguiente año. Si soy honesto, si quedamos tablas, 2-3% sería mucho. ¿Es un momento que habría números rojos? ¿Cuántas empresas estarían cerrando en números rojos? Pues sí, como un 30% de empresas. ¿Cuántos agremiados son? Estamos hablando con unos 15, 10, 15 agremiados. No, realmente todo el mundo está quejoso de que ahorita está peleando para conseguir nómina y aguinaldo. Eso es algo que realmente está muy difícil de ver y no te podría dar cuantificado cuánto es, pero realmente estamos tablando. No, no hay utilidades. Es la parte que quiero comentarles. No tenemos nada. Realmente creo que somos de los sectores más golpeados. Acuérdense que tuvimos pérdida de embarcaciones, tuvimos pérdida de muelles, tuvimos pérdida de muchas cosas. El gobernador señaló que precisamente tenemos que tener mucho cuidado cuando buscamos a nada de regresar al semáforo naranja. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están tomando precisamente para evitar, por lo menos del sector náutico? Eso es lo que acabo de comentar. Realmente, no sé si nos vieron, estuvimos en el pacto de reactivación económica en el cual reiteramos el compromiso del cual, lo acabo de mencionar, como sector náutico no hemos tenido ningún contagio y los protocolos los estamos llevando al pie de la letra porque realmente nosotros, independientemente de todo lo golpeado que ya estamos, es lo menos que queremos tener una manchita más al tigre en ese sentido. Realmente estamos al 100% vigilando todos los protocolos en todas las marinas.